En este vídeo vamos a estudiar los actuadores de giro basados en el mecanismo piñón cremallera. Utilizamos una simulación del fabricante SMC donde se nos proporciona un dispositivo de este tipo. ¿Qué elementos tenemos? Bueno, pues básicamente un actuador de tipo rotativo de este tipo no es más que un cilindro de doble efecto donde internamente se le ha añadido un mecanismo de transformación piñón cremallera. Aquí tenemos la cremallera y el piñón. Este mecanismo lo que hace es transformarnos el movimiento lineal de la cremallera en movimiento rotacional del piñón, consiguiendo por lo tanto ejercer un giro sobre la carga. Supuestamente este es el eje en el cual tenemos acoplada la carga. Cuando introduzcamos aire a alta presión por esta vía de entrada, el cilindro de doble efecto, no es más que un cilindro de efecto, en este caso el émbolo, se desplazará de izquierda a derecha. La cremallera al desplazarse de izquierda a derecha lo que hará es hacer girar en sentido horario el piñón hasta su final de recorrido. Todo el aire que esté en esta cámara saldrá por esta otra vía. Si por contra ahora lo que hacemos es meter aire a alta presión por esta vía, lo que haremos es desplazar el émbolo de derecha a izquierda y la cremallera se moverá también de derecha a izquierda, provocando sobre el piñón un movimiento antihorario. Todo el aire que tengamos en esta zona se evacuará por esta otra vía. Vamos a ver la simulación. Vamos a suponer que metemos aire por la vía de la izquierda. Vemos el efecto, que es girar el piñón en sentido horario. Si metemos aire por esta otra vía, el efecto es que se desplaza la cremallera también de derecha a izquierda y el piñón girará en sentido anterior río. Ahí lo vemos. Todo el aire se evacúa por esta otra vía. Decir también que en este dispositivo, en este actuador de tipo rotativo, lo que tenemos son dos tornillos de ajuste de amortiguación, de regulación de amortiguación. Con este tornillo de ajuste de regulación, estamos regulando y ajustando la amortiguación cuando retrocede el émbolo, cuando el émbolo llega a esta zona carrera izquierda, extremo izquierdo. Mientras que este tornillo que estoy señalando en este momento, también ajusta la amortiguación y el recorrido final en el tramo final de cuando el vástago llega a su extremo derecho. Cuando el émbolo vástago, en este caso el émbolo, llega a su extremo derecho. ¿Cómo se acopla la carga? La carga se acopla directamente sobre este eje del piñón. Por lo tanto, lo que conseguimos en este dispositivo, que es un actuador de tipo rotativo, es transformar la energía neumática que entra por una de las vías en energía cinética rotacional en el eje de giro. Vamos a ver la simulación de nuevo. Giro en sentido horario y giro en sentido anterior río. Eso es todo. Gracias.